Bueno, pues al fin como mexicanos, pues todos tenemos que ser medios por la misma ley y que así como las empresas están obligadas a presentar sus declaraciones de impuestos y hacer públicas sus finanzas, pues igual deben ser todas las organizaciones que vivimos en este país. Yo creo que ahí, bueno, pues ya fue un tiempo que se tuvo de manejar así las cosas. Yo creo que ahorita ya es momento de ir cambiando, es conveniente para el país. Ahora, yo creo que eso, bueno, pues yo creo que es un tema que se puede ir arreglando y yo creo que eso es lo que menos preocupa ahorita de la reforma laboral. Es importante también flexibilizar los horarios para que nosotros podamos contratar, nosotros los empresarios tengamos esa facilidad de contratar, ¿verdad? Claro que ahí se pudiera presumir que estaríamos pagando a cinco o seis pesos la hora, ¿verdad? Pues yo creo que eso es un tema que si entre dos personas tenemos un acuerdo por hacer algún trabajo, lo importante es que la persona que está haciendo el trabajo y la persona que está contratando a esa pueda estar dentro del marco de ley, que eso es lo que buscamos los empresarios. Bueno, más bien yo creo que lo que se está haciendo aquí es igualdad de circunstancias, es emparejar las cosas. Ahorita definitivamente con la lista cargada hacia el lado del trabajador, buscaríamos con esto tratar de nivelar las cosas más que darle más poder a los empresarios. Bueno, pues ojalá que de alguna manera se empiecen a hacer algunos cambios, que sería importante también para el desarrollo del trabajo. Bueno, yo creo que esto es una etapa que tenemos que superar y vamos a platicar y se van a insertar y vamos a tener que llegar a un acuerdo. A lo mejor no se da en esta ocasión la transparencia de los sindicatos, sin embargo ojalá que sí se den algunas otras cosas como la flexibilización para poder contratar a la gente.